Este tema llega a ustedes gracias al auspicio de... ¡Ecuatrampa! Let's get it Hey Hey Enbalado como corre el camino seguido por fucking coyote Como cena billete que siempre se mete a aquel que tiene bigote Venga y anote, de aquí no hay nadie que nos volte Enbalado como choro que cruza bastión luego de robar hay muchos lotes No te sé que no digo todo lo que hago pero hago todo lo que digo No cuenten pollitos antes de nacer es un viejo consejo querido amigo Suelten sus críticas para ignorarlas Están esperando que suelten mis líneas para inhalarlas Estoy valorando mis pecados y decirlo no me da pena Una pena ajena me da por lo que los disfruten y los niegan Si vente tan sucio y un cuerpo tan clean cumpliendo mis sueños evitando dormir Y tu no había más tocado que un táctil Enbalado, hace rato quisimos salir de la rutina Si coseado, porque la plena es que esto conmigo no combina En busca de esto mi verdad no joda a pesar de que nos subestiman Y no pararemos hasta que veamos que tengamos debajo la cima Enbalado, hace rato quisimos salir de la rutina Si coseado, porque la plena es que esto conmigo no combina En busca de esto mi broda no joda a pesar de que nos subestiman Y no pararemos hasta ver que tengamos debajo la cima Soy como un acto seguido siguiendo tutelas de secuelas que han reprimido Aquellos que piensan que la inocencia es parte de la experiencia que se ha vivido Pero no interesa lo que ellos piensan Porque con certeza les puedo decir que en su rompecabezas le faltan las piezas Como las promesas que por cierto olvido No se a donde voy, pero como todo indicado se vi de donde vengo No por el hecho de que quiero un par de reales significa que yo me vendo Quiero intentar, pero me da pesar empezar y la verdad no lo entiendo Pensa que puse pasos que pesan como la personalidad que siempre tengo Soy como un artista y ando embalado bailando baladas en pista Y no es que no me salgas si es que no hay pelo que valga si es que tu estas en mi lista Hay muchos que dicen que no soy real y la verdad es que eso a cualquiera irrita Sin saber que el término real para ustedes no es nada si es que no lo especifican Embalao, hace rato quisimos salir de la rutina Psicoseao, porque la plena es que esto conmigo no combina En busca de esto mi broda no joda a pesar de que nos subestiman Y no pararemos hasta que veamos que tengamos debajo la cima Embalao, hace rato quisimos salir de la rutina Psicoseao, porque la plena es que esto conmigo no combina En busca de esto mi broda no joda a pesar de que nos subestiman Y no pararemos hasta ver que tengamos debajo la cima Canto lo que no vivo, con esto se trata la música en general Vivo lo que sueño y lo que soño es que pendejo llegar lejos me verán O sea no sueñes tanto me dijeron se les hace difícil despertar Ya que le temen menos a las pesadillas que lo que le llama realidad Porque me encuentro aquí y sé que más de uno tiene miedo de enfrentar Al men que se dice trapero pero que hace rato y algo parqueo haciendo rap No voy a enfocarme en las críticas sino en la gente que si me quiere apoyar Sea por el mensaje que doy yo porque hoy decidí poner a todos a bailar Ya que la vida es una fiesta que tarde o temprano termina Como en las parties con nalgas disfruta pero no sabe a que hora se van Algo me dice que no se repite y Spicer se empieza a preocupar Pero luego me pongo a pensar en la voz, todo tiene su final Embalao, hace rato quisimos salir de la rutina Psicoseao, porque la plena es que esto conmigo no combina En busca de esto mi broda no joda a pesar de que nos subestima Ahí en busca de esto mi broda no joda a pesar de que nos subestima Y no pararemos hasta ver que tengamos debajo la cima Comencemos